Episodio 1074 de One Piece, veremos hoy la resolución del Luffy vs Kaido, vamos a verlo ¡Oh! Pero esto es opening nuevo, no sabía que había nuevo opening, pero... ¡Oh! ¡Ese era! ¡Ay, cómo mola! Bueno, pedazo de opening nuevo, qué guapo Lo podréis ver en la relación sin censura, vale, ya sabéis que aquí en YouTube, por temas de copyright, tengo que poner censura, ¿vale? En la relación sin censura me la pedís por MD de Instagram o de Twitter y os la paso, tenéis toda la información en la descripción y en el comentario fijado Confío en Momo, la última técnica de Luffy, Episodio 1074, vamos allá, amigos A ver, la verdad es que Momo tiene que estar aprendiendo a hacer cosas en tiempo récord, cosas muy complicadas Es comprensible que no dé o que le cueste tanto Y es, Dios, el pasado de Momo, cuidado, eh Se habla siempre del pasado de los muy guaras, pero es que el pasado de Momo, joder Cuando piensas que ya lo has visto todo sobre esta escena, de repente te meten cosas nuevas Y aún te impasta más Tío, al final voy a llorar yo también Qué valor, eh Qué animalada La importancia de Momo Qué valor tuvo ahí, Dios mío Qué malada, qué duro es esto, eh Cuidado Dios, parecía que iba a ser un Kamehameha, eh Qué, de repente, así, sin más Dios, la animación Espera, espera, ¿qué es esto? Dios, Dios mío Tiense ¡Uh? ¡Uh! Dita la Trainera dla Ê Dios bendito ¿Qué está siendo esta animación? Es parecida a lo que hemos visto En los anteriores episodios Pero un poco diferente La transición esa Con los ojos Tío, o sea Está utilizando Los rayos Para hacer cosas Esto es que me explota la cabeza Me explota la cabeza con el YR5 O sea, es que manipula cualquier cosa El rayo La tierra El agua, supongo Bueno, el agua de mar No creo Pero Imagináis que ahora puede nadar Por la cara Sería increíble Sabes que es lo peor, Kaido Que está El poder de una fruta Jamás conquistará el mundo Pero Pero si tú también eres propietario De una fruta ¿Qué coño dices? Que no querías conquistar el mundo Tú también Tío, esta animación Está siendo una locura Al igual que Roger No tenía el poder De ninguna fruta Basta con el hack Cuidado con las palabras No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Porque él también es propietario De una fruta O sea, es usuario de fruta Y él tiene la intención De conquistar el mundo Igual que Luffy No tiene mucho sentido Que diga Eso Que no es necesario ¿No? Roger lo demostró Pero Puede darse la casualidad De que sí, ¿no? Todos en Wano Basan su vida En sobrevivir Un año más Hasta la siguiente fiesta Qué triste, en verdad ¿Y tú qué? ¿O ya te has dado por vencido De que no vas a conquistar El mundo entonces? ¡Dios! ¿Qué es eso? Llega hasta la luna ¿Qué cojones? Dios ¿Y este cambio de escena? ¿Qué es esto? Ah, esto es Wano Qué bonito, ¿eh? Dios Se me ponen los pelos de punta Cuando veo cosas así De bonitas, tío Y con la música Uh Onigashima de fondo Buah, la verdad Es que es brutal Tengo que ver esto En el manga, la verdad Para ver Las diferencias Los deseos de la gente Y Luffy Escuchándolos todos Vamos a decir Y siendo el representante De todos esos deseos Para tratar de derrotar a Kaido Para liberar a todos y por eso lucio amigos no es un villano lo repetiré hasta que me muera a ver qué le va a decir espera 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 se ha vuelto no no se ha hecho gigante qué es ese poño dios tío parece un meteorito qué barbaridad esto es lo que extinguió los dinosaurios ahora o nunca momo esto va a acabar el combate lo que le dijo su madre no no se acaba en el siguiente se acaba en el siguiente chicos episodio 1075 uuuh dios mío porque creo que de todo desde que tenemos el year 5 este ha sido mi capítulo favorito es que ha estado espectacular en todos los aspectos en en lo que hemos avanzado en lucha en animación en ver también las otras tramas un poco lo que es la importancia de momo lo que está pasando en guano y lo importante que es esta batalla para toda la gente guau qué capitulazo el 1074 o sea dios y encima ahora que estoy viendo el live action de one piece estoy a tope con one piece últimamente de verdad estoy a tope en el episodio 1075 avance es que mira ese poño dios es gigante dios que ya ha caído es gigante y el poño no tiene sentido 20 años de plegarios recuperad guano es que ese poño es un putísimo meteorito chicos chicas espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like si queréis ver mi reacción al episodio 1075 aquí en youtube y como siempre os digo si queréis ver mi reacción sin ningún tipo de censura tenéis toda la información en el comentario fijado seguidme por instagram o twitter enviadme un mensaje privado con la palabra one piece y os la paso nos vemos la semana que viene chao